Y vamos con otra información. Moradores en la urbanización Olimpo en Santo Domingo Oeste hicieron un llamado a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo para que solucione los problemas que provocan la escasez de agua en ese sector desde hace más de 15 años. Hace más de 15 o 20 años que la parte alta de Olimpo no recibe agua. La última vez que recibimos agua fue una cometida que abrieron en la calle C y subió el agua. Pero por quejas de los funcionarios de la zona cerraron la cometida. Ahí hicieron una cosa para allá, para la calle La Palmera. Ahí es que está la... Dice el segundo. No, pero el día que día ahí para allá llega. Porque si a ellos entienden haciendo la presión, que entonces le vamos a hacer la presión para que entiendan. Nosotros tenemos, por donde yo vivo, en la parte más alta de aquí de Olimpo, algo más de 15 años que el agua ahí no llega. Y no, y nosotros fuimos a la CAS. Hemos hablado con varios directores de la CAS y no ha habido forma. Miembros de la Junta de Vecinos del Olimpo dijeron que la CAS les factura puntualmente un servicio que no reciben y que había prometido se solucionaría el problema con la rehabilitación del sistema Jaina Marugallabo hace casi dos años, lo que no se ha cumplido.